El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública En el gasto público, no son errores simple y sencillamente todos los puntos que mencionaba se van a subsanar, dijo el diputado de Morena, quien se encarga de repartir el gasto en toda la administración pública. El líder del Barzón, quien en una ocasión tomó las instalaciones de la Cámara de Diputados con Caballos, dijo que no se siente presionado por las manifestaciones de los campesinos ni de antorcha campesina. Ya lo recibimos a los campesinos y ellos están solicitando una reunión con la Junta de Coordinación Política y asistimos los presidentes de las Comisiones de Cultura, Desarrollo Social, Equidad de Género, Salud, para dialogar con ellos, dijo el integrante de Morena, partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Los campesinos vienen en una actitud tranquila y exigiendo lo que ellos consideran lo que les corresponde y demandando a la Cámara de Diputados que corrija lo que supone que son errores, expresó Ramírez Cuellar. A las entidades se les dará 5.000 millones de pesos adicionales de presupuesto para 2019, así como se le buscarán dar más dinero a las universidades, agregó. Punto. Finanza recorte en Nissan se había retrasado un año. Finanzas reconoce ese hace inicio en proceso de despido. Finanza recorte en Nissan se había retrasado un año.